¡Suscríbete al canal! De los amigos, porque estás muy ocupado viendo cómo vas a salir de tus problemas. Esto es bueno. Yo creo que todos en este momento tenemos que tener atención en ese tipo de cosas. Pero no hay que olvidarnos que la familia es importante y Tauro necesita sentirse amado para sentirse seguro. Así que no estaría de más que le pusiéramos un poquito de atención a la pareja o a la familia. Esta semana vas a estar protegido ahora sí que por Venus. Así que vas a estar de buen humor. Vas a estar apapachador. Así que es una excelente semana para que hagas cosas en familia. Para que disfrutes a la familia y dejes que te disfruten a ti. Los casados esta semana es importante que busquen reconectar. Últimamente entre los problemas, el encierro y todo lo que ha pasado, se han alejado un poquito de sus parejas. Ya no hay la misma comunicación que antes. Ahora sí que curiosamente entre más cercas, más alejados mis ángeles. Porque ustedes mentalmente andan en otro lugar. Es tiempo de reconectar. Es tiempo de reconectar, de sentarnos a platicar, de preguntarle a la pareja cómo se siente, de que nos pregunten a nosotros si estamos contentos. Si aún aman a sus parejas, pues hay que tratar de volver a avivar esa llamita del amor. Esta semana van a andar muy románticos. Van a estar muy receptivos. Así es de que vamos a tratar de no estar buscando, en temas del pasado, pretextos para ser infelices. Y vamos a apostarle al futuro, con la confianza de que las cosas van a mejorar, que todo va a ir muy bien. Y en el entendido de que todas las parejas del mundo tienen problemas. Hay altibajos. Algunas parejas entran en crisis, pero los tuyos se resuelven con comunicación. Los tuyos se tratan de reconectar con tu pareja, de volver a descubrir a tu pareja. Buscar cosas en común para hacer. Esta semana podrías intentar ayudar a tu pareja con las tareas del hogar, cocinar para ella, hacer alguna cenita romántica. Ciertamente en estos momentos no hay muchos lugares a donde ir, pero Tauro es muy dulce. Y si aprovechamos que vas a andar muy sensual esta semana, pues con toda seguridad cualquier problema que tengas con tu pareja se tiene que resolver. Por su parte, los solteros esta semana pueden descubrir que algunas de sus amistades en realidad están interesadas en ustedes como pareja. Aquí el consejo, como siempre les digo, si ustedes no están interesados, que no sea la soledad la que les haga decir sí. El asunto de tener pareja es más complicado que eso. Y cuando no nos gusta del todo esa persona y la aceptamos por soledad, por no estar solos o por sentirnos acompañados, lo que sucede muchas veces es que la relación se vuelve bastante pesada. ¿Por qué? Porque no somos felices y Tauro tan amable, pues imagínense para terminar una relación con una persona que no les agrada. Difícil, ¿no? Porque Tauro va a tratar siempre de no molestar, de no hacer sufrir. Y bueno, con eso de que Tauro cumple su palabra, pues están en problemas mis angelitos, porque después ni cómo ayudarles. Así es de que por favor, si esas amistades que tienen al lado les hablan de amor y ustedes no están interesados, más vale hablar con la verdad. Te estimo mucho, me encanta cómo eres como persona, pero creo que prefiero tu amistad, porque me llevo muy bien contigo y todas las parejas que se hacen novios después de ser amigos, pues la mayoría acaban mal. No es cierto esto, tú lo sabes, yo lo sé. Hay muchas parejas que duran muchos años, pero tampoco no es fácil decirle a alguien no me gusta. Pero mucho cuidado esta semana, Tauro. Nada de andar haciendo favores por amistad. En temas de amores hay que tener muy bien diferenciado lo que es amor y lo que es amistad. Y de esa manera te ahorras perder amigos. En el tema de la salud no vas a tener nada malo, vas a estar con mucha energía, te vas a sentir bien. Vas a estar muy positivo esta semana de muy buen humor y esto te va a ayudar mucho en cuanto a tu estado físico y mental. Ahora sí que esta semana no tienes ningún pretexto para no ser feliz y para no pasártela muy bien. Pero aunque te sientas muy bien, acuérdate de dormir el tiempo que tienes que dormir y no exagerar con la comida. Fuera de esto, no tienes nada de qué preocuparte en lo que respecta a salud. Claro, si ya tienes algún problema crónico, hay que tomarnos nuestros medicamentos. Y ahorita, con todo lo que está pasando, hay que salir protegido a la calle. Y si no tenemos a nada que salir, nos quedamos en casa. En el tema del trabajo va a ser una semana muy productiva. Es una semana en la que se te va a dar muy bien la comunicación y es perfecta para que te abras puertas con tus clientes, con tus amigos, para hacer relaciones profesionales. Todo lo que sean relaciones profesionales van a estar muy bendecidas esta semana. Así que por favor, no te me distraigas. Esta semana ayuda a tus compañeros si necesitas ayudarlos, pero no les hagas el trabajo completo. De preferencia, enséñales a hacer las cosas que te pregunten, pero no tomes el trabajo de ellos como tuyo, Tauro. No hay que permitir que te utilicen en la oficina a cada quien se le paga un sueldo. Así es de que hay que permitir que cada quien realice sus tareas sin afectar las tuyas. Y yo sé que para ti esto es un poquito grosero, porque tú eres amable. Tú siempre quieres ayudarle a la gente si te pide ayuda. Pero esta semana yo te sugiero que te dediques a ti, a tu trabajo, porque es una semana en la que puedes alcanzar algunas de tus metas. Es una semana en la que puedes crecer profesionalmente si estás atento a las oportunidades o a las relaciones que vas a hacer. Y el estar ocupado con cosas que no son tuyas te podría distraer bastante. Entonces, esta semana, Tauro, dedícate a tus cosas y deja que cada quien haga su trabajo. Por otro lado, los compañeritos de la oficina esta semana pueden andar más chismosos que de costumbre. Evita comentar lo que se te cuente, que sean ellos los que hagan sus chismes, los que los difundan, etc. Tú mantente alejado de ese tipo de situaciones porque podrías terminar con el paquete completo. Así es que en Boquita Cerrada no entran moscas esta semana. Y esto incluye que tampoco opines. Si oyes que están hablando mal de algún compañero o de algún jefe, si no los quieres defender, mejor te retiras. Porque en las oficinas es mejor evitar los problemas. Lamentablemente, en el trabajo vemos más a los compañeros que a nuestra propia familia. Y mejor nos evitamos los problemas. Esta semana, también, si te dedicas a las ventas, aprovéchala para hablar con tus clientes. Porque algunos de tus competidores se te podrían adelantar. Así es de que no hay que dejar a los clientes solos. No hay que descuidarlos. El estar en contacto frecuente con nuestros clientes nos ayuda a cerrar ventas. Muy atento esta semana. Y bueno, en casa, con la familia, con la pareja, con los amigos. Tauro, tú y yo muchas veces hemos platicado de que nadie es carmiente en cabeza ajena. Tú muchas veces tratas de hacer que tu familia haga las cosas de la manera que a ti te parece correcta para evitar que se lastimen o que pasen por malos momentos. Pero tú debes entender que este tipo de cosas no se aprende así. Y el estar discutiendo todo el tiempo con la familia no te lleva a nada bueno. Créeme que lo que la gente no entienda por consejo, lo aprende con la misma vida. O sea, lamentablemente, pues, hay golpes bastante fuertes para poder entender. Pero difícilmente en casa te van a hacer caso. Así es de que esta semana, por favor, acuérdate de lo que siempre les digo en este canal. Consejo no pedido ofende, mis angelitos. Si no nos piden un consejo, si la familia no se acerca a nosotros a preguntarnos, calladito nos vemos más bonitos. Ciertamente, cuando son menores de edad o es gente que depende de nosotros, pues, ahí sí es inevitable. Porque es nuestra obligación dirigir y proteger a nuestra familia. Pero cuando ya son personas independientes, mayores de edad, difícilmente te van a escuchar. Así es de que no te me desgastes esta semana. Concéntrate más bien en compartir con tu familia, en disfrutar a tu familia. Y sobre todo, para que tomes esas decisiones que has venido aplazando. Si estas decisiones son de importancia para toda la familia, aproveche esta semana para comentar las cosas y llegar a acuerdos. Cuando las decisiones se toman en familia, generalmente son correctas. Acuérdate que dicen por ahí que dos cabezas piensan mejor que una. Y lo que tú no estés viendo, a lo mejor la familia sí lo ve o tu pareja sí lo puede ver. Y de esa manera, las decisiones que tengas que tomar van a ser decisiones seguras y bien pensadas. Por último, mi angelito, en el video del intro de esta semana, por ahí te comentaba que esta semana tenemos que colocar la razón por encima de las emociones. Así es de que es posible que esta semana tengas que decir no más de una vez. Porque aunque el corazón te va a pedir que complazcas a la familia dándole cosas que quieran, tu razón te va a decir que no puedes hacerlo porque necesitas guardar dinero para lo que se pueda ofrecer. Te aconsejo ahorrar por si se te llegan a presentar gastos imprevistos. Acuérdate de lo que dice el dicho, más vale tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Y bueno, pues hasta aquí nos quedamos contigo, Tauro. Hoy tú eres de los bien portados del Zodíaco, no tengo que darte mucho sermón. Vas a tener una buena semana, hay que tratar de pasarla lo mejor posible. Ya sabes, en el trabajo evita escuchar chismes y participar en ellos. Eso es lo que yo veo un poquito grave esta semana. Fuera de eso, tu semana va a ser bastante buena. No te pongas terco. Comparte tiempo de calidad con tu familia. Y trata de dejar en tu trabajo los problemas del trabajo y a tu casa no te los lleves. En casa, la sonrisa, hay que atender a la familia, dejarnos consentir y a disfrutarlos porque pues no sabemos cuánto tiempo vamos a estar juntos, mi ángel. Así que hay que aprovechar el tiempo que estamos con la familia y con los seres queridos al máximo. Que si son cinco minutos, que sean cinco minutos de calidad. Pues bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos pronto con otro tema interesante. Les deseo una semana llena de éxitos. Los quiere su abuela virtual. Gracias por escucharme. Virgo. Bueno, Virgo, tú eres otro de los signos que esta semana van a estar sencillamente encantadores. Vas a estar comunicándote muy bien. Te vas a sentir bien esta semana. Posiblemente, sí, lo que es martes y miércoles, andes un poquito pensativo. Pero ya del jueves en adelante te vas a sentir muy relajado. Conforme con lo que tienes, ya tienes meditado y pensado qué es lo que tienes que hacer. Ahora ya solamente se trata de que sueltes. De que por fin te decidas a vivir tu vida y dejar de tratar de solucionarle la vida a los demás. Porque esto, lamentablemente, por más que tú quieras hacer que la gente cambie de opinión, pues va a estar un poquito difícil. A Tauro hace unos momentos le decía que hay que dejar que la gente aprenda solita porque nadie es carmienta en cabeza ajena. Y eso tú también lo tienes que entender. Tus intenciones son muy buenas, pero, pues, ¿qué quieres, Virgo? La gente no entiende por recomendaciones. Y esto va sobre todo para los casados. Los tres hermanitos de tierra, pues, se preocupan mucho por la familia, por lo que pasa en casa. Y siempre están tratando de evitar golpes. Lamentablemente, mis ángeles, no podemos evitar que la gente haga lo que quiere hacer. Así que esta semana vamos a relajarnos y vamos a permitir que la gente experimenten y que comprueben que ustedes tenían razón. De la peor manera, claro está. Pero, ¿qué quieren, mis ángeles? Nadie es carmiente en cabeza ajena. Y hablando de esto, los casados hay que tratar de discutir lo menos posible con la pareja esta semana. Ustedes van a andar encantadores, van a andar de muy buen humor. Así es que vamos a aprovechar esto para platicar de lo que no nos agrada, de las cosas que nos vienen molestando. Esta semana, como les dije en el video del intro de cómo va a ser la semana, tiene que ir la razón adelante de la emoción. Es decir, vamos a dejar los sentimentalismos y las emociones para más despuesito. Ahorita lo que hay que hacer es centrarnos en nuestros problemas, pero razonados. No solamente por la emoción. Es una semana en la que nos va a afectar mucho ver lo que queremos ver, idealizar personas o tratar de cubrir situaciones porque no queremos verlas ahí. Esconder las cosas o cubrirlas no las hace desaparecer, Virgo. Hay que hablar de lo que no te gusta, hay que hablar de lo que te molesta y vamos a aprovechar que esta semana vas a estar encantador. Y este encanto también le va a afectar bastante a tu pareja porque te va a ver lindo, va a estar a gusto contigo. Si tú te pones complaciente, si consientes a tu pareja, va a ser muy fácil que te escuche. Y bueno, las parejas, ¿por qué no aprovechar que van a andar agradables, sensuales, comunicándose bien, para acercarse más a sus parejas? Esta sin duda es muy buena semana para Virgo decirte que no me la debes echar a perder. ¿Los solteros? Pues para qué les digo, mis ángeles. Van a andar sensuales, agradables, comunicándose maravillosamente, de muy buen humor. Pero qué creen, mis ángeles, no se me pueden salir todavía a la calle, qué pena. Pero eso no quiere decir que no me los disfruten. A llamar a sus amistades, platiquen, no sé, agarren su agenda, revisen cuáles son esos amigos que les encantan, pero que por trabajo o por cualquier razón no los han visto últimamente. Vamos a buscar el acercamiento, aunque sea por redes sociales. ¿Por qué? Porque yo veo que cada día se me deprime el más y pues hay que mantener el ánimo arriba, mis ángeles, esto va a pasar. No es algo que vaya a ser permanente, pero mientras pasa, yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte. Así es de que ¿por qué en casita con la gente que tienen en casa no tratan de organizarse unas tardes de juego? No sé, un dominó, cartas, palillos chinos. Hay muchas cosas que... Ay, sí, ya sé, yo soy de la época del caldo, mis ángeles. Ay, qué cosas, ¿no? Pero en mis tiempos era lo que yo jugaba con la familia y era muy divertido porque nos juntábamos a jugar los fines de semana todos los hermanos y era bastante agradable. Por supuesto que nunca nos faltaba el hermano que se enoja porque perdió, pero no le quitaba lo divertido, nos tomábamos el cafecito, platicábamos. ¿Por qué no tratar de que con la familia, con la que estás en casa, tratar de implementar este tipo de situaciones? Ni siquiera necesitas salir. ¿Puedes pedir todo directamente al súper? En mi caso tengo un turista, tengo un juego de esos de tablitas, tengo palillos chinos y pues cuando estamos muy aburridos nos ponemos a jugar y sí se nos pasa el tiempo. Así es de que esta semana, Virgo, vamos a tratar de hacer más llevadero el tiempo de la familia y ya sea que pases todo el día con tu familia o dos minutos, que sea tiempo de calidad, que permitas que tu familia te disfrute y tú disfrutar a tu familia. No te estoy regañando, esto es para los tres signos de tierra, porque con eso de las preocupaciones, pues de repente como que se me dejan ir más por el tema económico y se les olvida que todo lo que es dinero, pues mal que bien lo podemos recuperar. Los momentos agradables con la familia no, mis ángeles. Así es de que esta semana vamos a apostarle a la familia y vamos a aprovechar que van a andar sensuales y hermosos para acercarnos un poquito más a la familia. Sí, ya les dije, van a andar muy angelados, todo el mundo se los va a querer comer a besos. Así es de que vamos a aprovechar. En cuanto a la salud, pues bueno, mis angelitos, ahí sí van a andar muy sensibles, hay que cuidarnos mucho la piel de los animalitos, que me les piquen, etcétera, para evitar que vayan a tener alergias. Pueden traer problemas de piel esta semana, por lo cual mi recomendación, cárguense su repelente, que en los países donde tenemos ya calorcito estamos llenos de mosquitos y de todo tipo de bichos y qué mejor si andan precavidos. Si no pasa nada, pues hombre, qué bueno. Si la abuela tuvo razón, pues igual traen por ahí ya su repelente y se me evitan problemas. Por otro lado, hay que dejar descansar un poquito tu organismo. Esta semana vamos a tratar de comer fruta, de comer verduras, vamos a eliminar un poquito de tu dieta, carnes rojas, sustituyelas por pollo, por atún, qué sé yo. Pero vamos a dejar que tu organismo descanse, no comiendo tantos productos de lata ni panecitos de esos que ya están en la tienda listos. Vamos a tratar de volver un poquito a una dieta más natural, con el objetivo de que te sientas mejor y que si ya vas a andar agradable, si vas a andar adorable, encantador, etcétera, pues qué mejor si también te me cuidas un poquito por dentro. En cuanto a trabajo esta semana, pues aquí lo mismo que te dije al inicio con tu pareja o con tu familia, ojo con lo que te voy a decir. Consejo no pedido ofende, y más cuando estamos en terreno profesional. Tú eres muy meticuloso, y esto no es la primera vez que te lo digo, Virgo. Muchos de tus compañeros incluso puede ser que te envidien, porque tú cuando haces algo lo haces bien hecho. Aquí lo malo es que te gusta que también la gente haga todo bien hecho, y muchas veces la gente o no tiene muchas ganas de trabajar, o no está muy interesado en hacer bien las cosas. Y aquí esto a Virgo le molesta mucho, porque Virgo se siente ofendido de que si a él le pagan una cantidad y hace su trabajo muy bien hecho, no entiende que otra gente se haga tonta. Sin embargo, si no te afecta, que no te importe, Virgo. Si estas personas no tienen nada que ver con tu área de trabajo, con tu trabajo, que te retrasen o algo, mejor si te me quedas calladito. ¿Por qué? Porque podrías provocar situaciones incómodas que no necesitas. Esta semana es para que estés feliz, para que te sientas contento, para que te disfrutes y te dejes disfrutar. Y esto también incluye lo que es el terreno profesional. Y el estar discutiendo con tus compañeros o explicándoles por qué es que deben hacer su trabajo, a lo único que te van a llevar esta semana es al agotamiento. ¿Qué pasa? Que cuando te sientes agotado, pues te me pones un poquito de mal humor y eso no lo debemos permitir. Entonces, en tu trabajo esta semana, dedícate a lo tuyo. No te metas para nada en los problemas de los demás. Tú déjalos si quieren ir a trabajar y pasarse el día chateando, o si quieren ir a trabajar y pasársela platicando con otros compañeros encerrados en el baño o yéndose a desayunar en las mañanas dos horas. Entonces, déjalos. Tú dedícate a lo tuyo, céntrate en tu trabajo y deja que el mundo ruede. Si tú sientes que te está afectando la actuación de alguno de ellos, hay que platicarlo, pero sin decirles qué es lo que tienen que hacer. Con un simple, oye, fíjate que yo ya terminé de hacer tal cosa y estoy esperando la respuesta de, ¿me podrías echar la mano mandando tal papel o arreglando tal cosa? O sea, lo que dependa de ellos. Pero no intentes, por favor, tratar de cambiar mentalidades mediocres, porque no lo vas a lograr y nada más te vas a enojar. Entonces, ya lo sabes, en tu trabajo, tú a lo tuyo y deja que el mundo ruede. No vas a tener novedades grandes esta semana de problemas, ni mucho menos. Va a ser una semana en la que vas a estar trabajando muy tranquilo. Nada más, eso sí, Sepárame muy bien los horarios de trabajo de los que te toca estar en casa, si es que estás saliendo a trabajar. En el caso de que estés dentro de tu casa, pues a ti también, Virgo, te voy a recomendar que te hagas más disciplinado de lo que ya eres y digas, yo voy a trabajar hasta tal hora y después de tal hora voy a irme a mi cama a ver mi serie favorita o voy a cenar con mi pareja y con mis hijos, me voy a dedicar tiempo para mí. El trabajo es muy bueno, pero como ya se los vengo diciendo a varios signos, en la vida, mis angelitos, hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Vivir para trabajar no es aconsejable. Se me enferman o sucede algo y ¿qué creen? Ya no vivieron, no disfrutaron el dinero que ganaron. ¿Por qué? Porque le dieron prioridad al trabajo. El trabajo está bien, pero dentro de sus horarios. Después tienes que dedicarte tiempo y por favor, no me pongas peros que sabes que tengo razón. Y bueno, mis ángeles, en lo referente a la familia, a los amigos, en casita, como ya te dije, vas a andar adorable, pero si te mantienes distante de los problemas de la familia, de cuáles problemas, de los que no puedes resolver, así de sencillo. Tú no puedes estar resolviendo los problemas de tu casa y estar tratando de resolverle los problemas a toda la familia. Con la familia sí vas a tener algunos cambios de humor porque va a haber cosas que no te van a parecer. Pero, mi querido Virgo, no podemos defender lo indefendible, así es de que esta semana calladito se ve más bonito. Usted dedíquese a lo suyo y a sus problemas y deje que su familia comience a resolver sus problemas. Como ya te lo dije al inicio del video, con la familia nadie va a experimentar en cabeza ajena. La familia debe de experimentar por sí misma algunas situaciones porque si tú vas y le dices, oye, es que te van a lastimar, te vas a meter en un problema, mira, ese negocio se ve dudoso, no te van a hacer caso. Así es de que esta semana vamos a ahorrarnos los consejos si no nos los piden. Puedes advertir, eso sí lo puedes hacer. Mira, me enteré que vas a hacer tal cosa, yo creo que si lo hicieras así te iría mejor, pero tú sabes. Sin discutir, sin meterte en problemas, porque Virgo estas semanas para que sea feliz, para que descanse, para que recargue baterías, para que se sienta conforme con él mismo y con su familia. Y no me refiero a la familia de papá, mamá y hermanos porque ahí sí vas a andar con cambios de humor. Me refiero a los casados que tienen pareja, que tienen hijos. Hay que buscar el acercamiento lo más que se pueda y hay que reactivar el diálogo, mis ángeles. Si no habían platicado de algunas cositas, como ya les dije, hay que adelantarle. ¿Por qué? Porque me los van a querer más y ustedes van a estar más tranquilos y están contentos. ¿Con quién? Y por favor, si tienes familiares de signos de agua, te me alejas de ellos porque ellos van a andar un poquito emocionales y tú eres bastante seco. Pues hasta aquí nos quedamos contigo para esta semana, Virgo. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayas acompañado hasta el final de este video y una disculpa, mi dulce corazón. Pero el internet en casa está intermitente y ahorita con este asunto de la pandemia casi todo está cerrado y tuve que salirme de mi casa, venirme a casa de una amiguita para poder subirles los videos. Así es de que de verdad, una disculpa, mis angelitos, a cuidarte mucho. Te deseo una magnífica semana y ya sabes, bien portado, a disfrutarte porque andas encantador. Bendiciones, mis angelitos, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Capricornio Bueno, Capricornio, esta semana vas a estar echando mano de tu pasado otra vez. Pues, ¿qué pasa contigo? Segundas partes nunca fueron buenas. Si en el pasado perdimos algo o algo salió de nuestra vida, está bien donde está. Créeme que cuando la vida nos quita algo es por una razón y aunque en ocasiones nos cuesta un poquito de trabajo entender estas cosas al final del tiempo, pues nos damos cuenta de que hubo razón. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces de recién que nos pasan las cosas, pues renegamos, nos lamentamos, pero cuando el tiempo pasa, nos encontramos con que estamos mejor sin aquello que se nos quitó. Yo aquí me he cansado de explicarles que generalmente nuestro destino está ligado al de otras personas. Cada persona que aparece en nuestra vida viene a cumplir un ciclo con los otros. Algunas personas tienen una enseñanza, llegan, dan esa enseñanza y se van. Y otras personas, pues se quedan permanentemente en nuestras vidas, ya sea porque tengamos una relación con ellas, porque sean parte de nuestra familia o bien porque es uno de nuestros hijos. Pero lo que son amigos, compañeros de trabajo, conocidos, parejas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, no es una garantía que vayan a estar todo el tiempo. Algunos se van por problemas de salud, que se tengan que ir del otro lado porque ya llegó su hora. Otros simple y sencillamente deciden salir de nuestras vidas porque ya consideraron ellos que, pues ya no están a gusto a nuestro lado o nosotros mismos somos los que decidimos en un momento dado que esas personas ya cumplieron su ciclo. Y hay que dar paso a nuevas experiencias, a nuevas amistades, a nuevas relaciones. Y muchas veces estas personas que entran a nuestra vida nos completan la vida realmente. Así que por favor vamos a dejar el pasado en el pasado y vamos a comenzar donde nos quedamos, mis ángeles. Para adelante lo que se quedó atrás, ni hablar, ya se acabó. Es como cuando nos compramos un helado de nuestra nieve favorita. La disfrutamos muchísimo y cuando se acaba, pues ahí estamos raspándole y raspándole al vasito. Pero no por mucho rasparle al vasito, vamos a sacar más helado. ¿De acuerdo? Así es de que tírame ese vasito y a lo que sigue en tu vida que mira qué cosas agradables vienen y muchas para ti. Y esto va sobre todo para los casados, mis ángeles. Muchas veces los que están casados siempre se preguntan si su vida hubiera sido mejor con otra persona o si esa persona no hubiera salido de su vida, si tal vez serían más felices que con la persona que están en la actualidad. Sin embargo, cuando la vida nos quita algo, hay una razón. Yo tengo una amiga justamente de Capricornio que se quejaba mucho de su marido que es bastante bueno y siempre lo estaba comparando con una persona del pasado, un novio que tenía ella en la preparatoria y siempre estaba quejándose de que, ay, es que si me hubiera casado con fulano de tal, mi vida no sería como es. Ay, no, es que fulano de tal es tan conformista y si me hubiera quedado con fulano, hubiera sido muy diferente, siempre comparando el otro pobre hombre, pues siempre sintiéndose pues minimizado por la sombra del ex novio. Pues ándeles, mis ángeles, que con el paso de la vida conoce esta mujer a la que estaba casada con el hombre guapo, maravilloso y perfecto que ella vivía añorando. Pues que se va enterando, mis ángeles, que era como la piel de Judas el hombre, súper mujeriego, aparte le metía a macrogolpizas a esta pobre mujer, irresponsable como no hay más y se le quitó la ilusión. Así que ustedes, mis angelitos, vamos a dejar esos amores del pasado donde están. Si esas personas, si fueron novios de ustedes en el pasado o hace poco o como sea, pero si terminaron la relación, quiere decir que había algún tipo de conflicto en esa relación. O bien que ustedes detectaron alguna cosa que no les gustó y la relación se acabó. El tiempo no nos cambia, mis angelitos, seguimos siendo lo que somos. De repente, yo no digo que no, cambiamos algunos hábitos porque queremos, pues en un momento, quedar bien con alguien y hacer como que somos diferentes. Pero eso no quita que seamos las personas que somos. Y una vez que nos relajamos, una vez que ya no somos novios, que ya pasamos a ser pareja, pues volvemos a mostrarnos tal y como somos porque ya estamos confiaditos y a gusto. Y ahí es donde viene el sufrimiento porque, ¡ay, te idealices! Es que yo pensaba que eres de esta manera y resulta que eres totalmente diferente. Pues sí, mis ángeles, el amor no cambia a nadie. Y el hecho de que idealicemos a una persona no le va a quitar sus defectos. Así que esta semana, mis angelitos, vamos a dejar de quejarnos de nuestra pareja y vamos a pensar que esa pareja es la que nos toca y es con la que tenemos que estar porque es la que nos ama, es la que nos aguanta y es esa persona con la que nosotros decidimos formar un hogar y emprender una vida. Y cuando decidimos estas cosas, pues vamos con lo bueno y con lo malo, mis ángeles. El nada en este mundo, todo es bueno ni todo es malo. Hay altibajos y las relaciones todas entran en crisis. Pero a más edad, mis angelitos, más trabajo nos da andar complaciendo gente. Más trabajo nos cuesta entender a otras personas. Y si ya tenemos a nuestro lado una persona a la que entendemos, una persona a la que conocemos y, por supuesto, la otra persona también a nosotros ya nos conoce, pues vamos a ponernos en paz, mis angelitos. No vaya a ser que por andar añorando el pasado, se queden sin la persona que tienen en la actualidad para después darse un frentazo y ver que la otra persona no era lo que ustedes pensaban. Así que esta semana vamos a papachar a la pareja. Vamos a cancelar todos esos pensamientos que tenemos con otras personas porque, uy, a lo mejor con ella me hubiera ido mejor. No, mis ángeles, estamos donde tenemos que estar la gran mayoría porque algo tenemos que aprender. Y si nosotros decidimos tener hijos con una persona o quedarnos con una persona es porque le dimos cualidades. Así que a ponerse en paz, a consentir a esa pareja, a cuidarla y a dejar ir esas parejas del pasado que no me les hacen ningún bien. Nada de andar comparando a la pareja, nada de andarle diciendo a la pareja es que si me hubiera casado con fulano de tal o con fulana de tal, mi vida sería diferente. No, mis ángeles, sería peor. Y se los firmo. Entonces, Capricornio, esta semana no es que vayan a andar de mal humor, mis ángeles. En realidad, más bien van a estar añorando el pasado que ya se les fue. Y es muy normal porque estamos viviendo una época difícil y, por supuesto, en todos los hogares tenemos problemas de diferente tipo. Algunos económicos, otros problemas de salud, otros el encierro ya me los está volviendo locos. Hace unos momentos leía una de mis angelitas de Argentina, que todavía no le contesto, al ratito le contesto, que me dice ella que empezó con miedo, con angustia de enfermarse, etc., pero que ya eso ya había pasado a depresión. El estar alejados de la gente que amamos, el no hacer lo que estamos acostumbrados todos los días y el tener que mantenernos encerrados. Y aún los que salen, mis ángeles, los que tienen que ir a trabajar y demás porque no hay dinerito guardado y tienen que salir todos los días a conseguir dinero, esa gente sale con mucho miedo también y mal que bien entre que se enferman, en que no consiguieron el dinero que necesitaban, entre las facturas y demás, pues, mis ángeles, cualquiera se deprime. Y cuando estamos deprimidos siempre estamos añorando nuestro pasado. Ay, es que yo hace un tiempo yo tenía tal cosa y ahora no la tengo, pues tal vez porque no la necesitamos. Así es de que mis angelitos a sonreír, a relajarse, a borrar esos fantasmas del pasado porque no me les van a servir, a ponerse hermosos para su pareja, aunque no estén saliendo a la calle, no se la pasen en pijama todo el día porque eso deprime. Yo lo que estoy haciendo es que me acostumbré al WhatsApp escrito, hoy no. Hoy de plano voy a hablar con mis hijos y pongo la cámara, que voy a hablar con alguna amistad y pongo la cámara. Y así estamos todos viéndonos. ¿Por qué? Porque eso te obliga a arreglarte. Mínimo a pintarte la pestaña y a darte una peinada a las mujeres y los hombres igual, una bañadita y una afeitada. No que ahí están encerrados en su casa como leñadores, todos greñudos y barbones, porque ay, es que no tengo a qué salir, pues a ponerse guapos para ustedes, para sentirse bien con ustedes. Y ya lo saben, me evitan conflictos con esas parejas esta semana que ellos no tienen la culpa de sus pensamientos del pasado. Y los solteros de Capricornio, pues ustedes van a estar muy tranquilos. Ahora sí que, pues están abiertos a lo que llegue, no les surge nada, están más preocupados por lo económico en este momento que por el asunto del amor. Así es de que ustedes van a tener una semana bastante tranquila, mis angelitos de Capricornio. Los que andan por ahí, que caen, que no caen con alguna parejita, lo más seguro es que me les digan que sí. Sí, pero aquí, mis Capricornios, hay que meditar muy bien si van a aceptar a alguien porque se sienten solos o porque realmente les gusta la persona, para que se pongan muy atentos. No los estoy regañando. Eso ya se los dije también a otros signos que van a andar por ahí con esas cositas. Y los signos de tierra en ocasiones se pasan de serviciales. A veces se quitan el taco de la boca para dárselo a otra persona. Y de igual manera, para no ver sufrir a alguien, pues digo, ay, bueno, pues, bueno, sí, pues sí. Aunque no lo estén sintiendo o aunque no quieran algo, con tal de no ver sufrir o ver a alguien que está enojado, pues ustedes dicen que sí. Pero en estos momentos es lo que menos me les conviene, mis angelitos. Más vale que se pongan rojos una sola vez y no verdes cada que viene a la persona. Así que si no están seguros de algo, no me acepten a nadie para cosas que tengan que ver con sentimientos o con el amor. En el video de inicio de esta semana, de cómo iba a ser esta semana, yo por ahí les dije que esta semana tiene que ir la razón sobre los sentimientos. Y aunque los capricornios solteros no van a andar muy deseosos de tener pareja, no está de más que se los digan. En cuestión de salud, mis angelitos, van a andar cansados, pero no tanto físicamente, mentalmente. ¿Por qué? Porque ustedes se meten mucho en todo lo que son obligaciones. Y el asunto de facturas por pagar y demás me los puede tener al filo, mis angelitos. La falta de dinero a Capricornio, pues los pone muy nerviosos porque Capricornio es uno de los signos que siempre va a buscar la seguridad. Pero hay que relajarnos un poquito. A los tres signos de tierra les estoy diciendo lo mismo en este sentido. Hay que trabajar para vivir, mis ángeles. No vivir para trabajar, eso es muy mal. Por ejemplo, también Capricornio, esta semana hay que ponerse sus tiempos. Voy a trabajar hasta tal hora y de tal hora a tal hora me voy a meter a bañar, voy a ver mi serie favorita, o voy a hacer un ratito de ejercicio, o voy a ponerme a jugar algún juego de mesa con la familia, qué sé yo. Algo que te haga feliz. Pero no me exageres esta semana solo con trabajo y con preocupaciones, porque esto lo único que te va a llevar es a que andes muy irritable, a que te digan algo y te enojes y andes ahí de coronel en tu casa de yo no quiero que hagan esto, parece que se ponen de acuerdo para hacerme enojar, miren como tienen aquí, ya me ensuciaron por acá, recojan esto, ya estoy harta o ya estoy harto de ser yo el único que probé, bla, 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 bla. Se trata de que estén tranquilos esta semana, mis angelitos. Hace rato no me acuerdo si fue a Tauro o a Virgo, pero a ustedes les voy a decir lo mismo, mis ángeles, hay que sugerir, no hay que exigir, porque cuando exigimos nos volvemos un poquito dictadores, mis ángeles, y no sacamos nada. Es muy diferente cuando pedimos cooperación de una manera bonita, tanto a la pareja como a los hijos, yo llego cansadísimo, me encantaría que hicieran tal cosa o que arreglaran tal cosa, me harían muy feliz, si me aman, si me quieren, tanto como dicen, ayúdenme tantito, tan, tan. No hay necesidad de que te enojes. Así que esta semana relajados para que no se me vayan a enfermar, porque ya sabemos todo que Capricornio, su manera de sacar el estrés es enfermándose. Y lo peor que nos puede pasar en este momento es enfermarnos. Así que muy atentos, mis angelitos, porque la salud va a andar bastante bien. Pero ya si lo combinamos con que andamos de mal humor, con que andamos ansiosos, con que andamos irritables, pues ahí sí no les garantizo la salud de esta semana. En el trabajo van a tener una muy buena semana, se van a sentir fortalecidos, van a comenzar a tener un poquito de más actividad. A lo mejor no la que suelen tener, pero sí ya esto va a empezar a caminar, aunque sea lento, y ustedes se van a sentir un poquito más seguros. Pero no me exageren con el trabajo. Si van a comenzar a reactivarse, mis ángeles, con calma hay que revisar sus clientes, sus agendas. Organícense muy bien para que no se les vaya el tiempo en tonterías. No le dediquen tiempo a los chismosos de la oficina o a la gente desocupada que nada más anda viendo a quién meten problemas. Esa gente de lejos esta semana porque van a andar un poquito sensibles y por ahí no se va a salvar a alguien de que me les digan cuatro frescas. Y a la gente cuando le decimos cuatro frescas, pues se enojan, mis ángeles, y nos hacen pasar un mal rato también. Y en el trabajo no conviene porque son las caras que vemos todos los días y los vemos más que ni siquiera nuestra familia, mis ángeles. Así que mejor en el trabajo, lo mejor que podamos llevar las cosas. No hay necesidad de ser roceros, simplemente sabes que me cuentas al rato porque ahorita estoy bien ocupado o bien ocupada. Tan, tan. Pero sí alejaditos de los chismositos para que no me les quiten el tiempo porque esta semana, si se me organizan bien, van a alcanzar algunas de las metas que han traído por ahí ya trabajando y que por una o por otra razón las habían visto detenidas. Otra cosa en el trabajo, si ustedes ven que se están peleando dos compañeros o que hay discusiones con alguno de los jefes, traten de no meterse y de no tomar partido, mis ángeles, porque no es una buena semana para este tipo de cosas. Y el meternos en problemas que no nos corresponde pueden repercutir en nuestro trabajo y ahorita todos necesitamos trabajar, así que a cuidar su trabajo y por favor no se me metan a defender a nadie, salvo que conozcan muy bien todo lo que está pasando y ustedes sientan que se pueden ver afectados, pues sí. Pero si no es asunto de ustedes, por favor calladitos se ven más bonitos esta semana. Capricornio es muy inteligente, así es de que va a encontrar la manera de que esta semana sea perfecta, porque buena va a ser. Pero Capricornio, con su trabajo y la manera que tiene de trabajar tan profesional, puede hacer que esta semana no sea buena, sino que sea perfecta para ustedes. Y bueno, en casa, con la familia, con la pareja, con los amigos, vamos a andar mandones y sensibles, mis Capricornios, así es de que hay que bajarle dos rayitas y recordar que entre más tranquilidad tenga, al mejor pueden pensar y mejor pueden funcionar. Pero hay que mantener a raya esas emociones, que no te ganen, no discutas, no te enojes esta semana. Si se trata de ordenar tu casa, porque a ti te gusta ver todo perfecto, pide ayuda, pero sin enojarte, sin golpear la voz, sin ponerte a decir es que siempre soy yo. No, no, no. Me pueden ayudar, me encantaría que me ayuden, Andeles, ahorita acabamos todos de buena gana y vas a ver que vas a tener una semana muy agradable. En cuanto a algunos de tus parientes que ya traen algunos conflictos, de igual manera, si te vas a meter a conciliararlo, pero si te tienes que meter a tomar partido, mejor mantente calladito o no te metas en nada. Esto es porque al final estas personas se van a arreglar y tú eres el que vas a quedar mal por andarte metiendo en problemas que no son tuyos. la familia va a estar pues digamos que muy solicita contigo, va a estar lista para ayudarte en lo que tú quieres que te ayuden así es de que no hay necesidad de que te me pongas nervioso y acuérdate que en el pedir está el dar. Y bueno, hasta aquí nos quedamos contigo Capricornio, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video y nos vemos pronto con otro tema interesante. Que tengas una maravillosa semana y muchísimas gracias por escucharme. Te quiere tu abuela virtual.